entonces ahí está bien ok ya entendido en johnny vaya cómo está la cosa aquí que yo lo veo bien emocionado porque de que desde aquí hasta allá 50 dólares mire 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 pere 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 le voy a hacer una cosa le voy a decir una cosa don johnny este hombre escúchame pues este hombre ya sabe este niño perdón porque ya echó la primera vez 50 dólares al primero que lo eche hasta allá mamá por eso por eso 50 pero 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 que gane 3 de 1 de 3 pero tijera ya buena ganó cama va va miren el que gana hey todos en línea hay que ver esta acabada todas en línea diablo tranquilo diablo ah cama avise por lo menos otra vez otra vez espérate otra vez porque no avisó tenemos que ver bien otra vez otra vez si era prueba era prueba desde aquí cama es que no quiero estar moviendo porque hay que mucho es que no lo muevas así no 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 diablo soca diablo diablo apurate que hasta yo estoy socando no 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 otra vez otra vez otra vez no que no era solo un tiro pues no hasta que lo eche John oh oh o thanks Diablo, la próxima, Diablo. Denle para el cama. ¡Bichos, quítense! ¡Tenés barra, Diablo! ¡Tenés barra! ¡Vamos con barrera, con barrera! ¡Con barrera! ¡Uf! ¡Nooo! ¡No siento yo! ¡Ale! ¡Bien! ¡Y yo me siento... ¡No se sienten tan nerviosos! ¡Ay, no! ¿Qué le pasó a la pelonera? ¡Así revive, así revive! ¡No se sienten tan nerviosos! No se vaya de lado, haga lo que hace el Diablo. Es que si te agarra impulso, aquí pierdes la dirección. ¡Entonces solo aquí mismo, ve! ¡Haga reenganza a Michael Jordan! ¡Pero aquí lo perdió! ¡Sumpera ni lo perdió! ¡Tenés barrio! ¡Nadie lo perdió! Es que sí, es cierto. ¡Ale! Mira, voy a estar apuntando para allá de una vez. Yo digo que nunca van a ganar. Mira, mira, empecemos suave. Miren, ahorita no ha acabado, déjeme pensarlo. Miren, ahorita no ha acabado, déjeme pensarlo. No, no, no. No, hombre, bicho, cinco dólares. Espera, espera. No entendieron, no entendieron otra vez. Escuchen, los que están a este lado le van a entrar por una apuesta de cinco dólares. Ok, ok, vaya. Vamos a empezar así en la primera ronda. En la primera ronda vamos a tirar todo. Pero todos vamos a poner, vamos a dos, cuatro, seis, ocho, nueve. Dos, cuatro, seis, ocho, nueve. Ya son cincuenta dólares, son cuarenta y cinco dólares. Sí, ya es algo. ¡Cuarenta y cinco, mayús, cincuenta! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Besci, Besci, Besci, Besci! Primero, pues, digamos que tenemos cincuenta dólares aquí reunidos. No, que vamos a cincuenta. Cincuenta y cinco, déjeme. Dale, dale, eso. Tenemos cincuenta. ¡Sesenta! ¡Eh! ¡Sesenta y cinco! ¡Eso, setenta! ¡Eh, eh, setenta y cinco! ¡Uh, uh, uh! ¡Eh, dale, 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 dale! ¡Eh! ¡Ochenta, ochenta! ¡Vaya! ¡Noventa, noventa! ¡Vaya! ¡Dale! ¡Noventa! ¡Noventa! ¡Eh! ¡Noventa y cinco! ¡Sí! ¡Eh, eh, eh, eh! Yo estoy grabando. ¡Eh! ¡Ni modo! ¡Ni modo! ¡Ni modo! ¡Ciento cinco! ¡Eh! ¡Me voy! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vieja, tacaña! ¡Vieja, paga, Ale! ¡Tío, Jonathan! ¡Tío, Jonathan! ¡Tío, Jonathan! ¡Tío, Jonathan! ¡Tío, Jonathan! ¡Dale, pues, va! ¡Voy, no va a entrar más, chucho! ¡Sí, sí, déjemele! ¡Vaya, silencio, por favor! ¡Venga, bicha! ¡Vicha, escuchen, escuchen! ¡Vaya, una rueda, pues, para que todos escuchen! ¡Una rueda! ¡Aguanta! ¡Las reglas van a ser la siguiente! ¡Escuchen, por favor! ¡Un momento cuando jugamos! ¡Ay, no! ¡Las reglas van a ser la siguiente! ¡Ajá! ¡Vamos, en la primera ronda tenemos... ¡120! ¡Woo! ¡Tenemos 105 con Alejandra, ¿verdad? ¡Sí! Entonces, las reglas van a ser la siguiente! ¡En la primera ronda vamos a tirar todo! ¡Pero tenemos 105 dólares allí en la mesa! ¡En juego, en juego! ¡Entonces, en la primera ronda vamos a tirar todito! ¡Sí! ¡Tres la hacen, los 105 se van a partir entre el agua! ¡Sí! ¡Los tres se la hacen! ¡Los tres se la hacen! ¡Los tres se la hacen! ¡Esperen, escuchen bien para que no tengan dudas! ¡Porque todos tenemos que tirar a menos una vez! ¡Porque vean, pues si yo tiro primero! ¡Yo la he hecho, güey! ¡No, yo la he hecho para los que la han tirado! ¡Los primeros tres! ¡No! ¡No los primeros tres! ¡Los que lo echen! ¡Todo lo que la he hecho! ¡Si cuatro la he hecho, en los 105 se le parten entre cuatro! ¡Pero si solo uno la hace, en los 105 se le va a partir! ¡Huela! ¡La ronda debería ser como eliminatoria! ¡Porque somos bastantes! ¡No, no, no! ¡No, no, es que vamos, es una apuesta! ¡No es para evitarlo! ¡Es una apuesta! ¡Y en el otro vamos a tirar! 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 ¡Fíjense que! ¡Mire, ve! ¡Qué mal lo que dice Dino! ¿Qué dice? ¡Y si todos le echamos! ¡Cinco de acá! ¡Claro, claro! ¡Si no le echa a nadie! ¡Vale! ¡Si no le echa a nadie! ¡Aquí viene la pregunta del mío! ¡No, básicamente libras los mismos! ¡Escuchan! ¡Escuchan! ¡Si nadie lo echa! ¡Vamos a hacer lo siguiente! ¡En la segunda ronda sí! ¡El primero que la eche ahí! ¡Ahí! ¡Ay! ¡Vamos a rifar! ¡Vamos a rifar los lugares! ¡Quién tira primero y así! ¡Porque en la segunda ronda el que tira primero va a llevar la ventaja de todos! ¡Así que! ¡Ganátelo por los zapatos! ¡Para la ronda eliminatoria! ¡Mío va a ser! ¡Vamos a hacer lo siguiente! ¡Un tiro pero demás de ser! ¡El que la vaya echando primero es el que va a ir! ¡Ajá! ¡Está bien! ¡Ah, pues tengo que ensayar ya! ¡El tiro va a hacer eso! ¡Ay! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Salve mejor de media ronda! ¡De ahí cama! ¡No! ¡Está en el espacio es práctica! ¡Si tiran de ahí es como que estén practicando! ¡Tiene una práctica! ¡Ay! ¡Yo está comiéndome las uñas! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ajá! ¡Piense rápido! ¡Demos el chance de la mujer! ¡Para que estén la mujer la primera! ¡Vale! ¡Ya habló si no he hecho! ¡La de la cámara primero! ¡Ya trae la puerta! ¡Ya trae la puerta! ¡Por favor! ¡Dame un huequito que está ahí! ¡Con eso la vamos a hacer! ¡Chucho le pido! ¡Es sencillo! ¡Es una cabecita que está poniendo las cajitas! ¿De qué? ¿De qué? ¿Cómo fue? ¡Ah!